Tu me quitaste el aliento, te robaste un beso Mis suspiros y mis sueños tan solo con mirarte Tan solo con probarte Tu me viste en mi vida, como de juego entraste Y no encontraste la salida, te adueñaste de mi alma Me cambiaste la vida, con tu belleza y con tu astucia me enteraste Y de mi te adueñaste Con cada noche me obligas a mi mente que en ti piense cada día Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde que el día en que yo te hice mil Con cada noche me enviado, te adueñaste mi alma, mis lápidos y mi cuerpo Y obligas a que seas tu único elemento Y ya no puedo sacarte de adentro Con cada noche me quitaste el sueño Me quitaste el aliento, te robaste un beso Mis suspiros y mis sueños tan solo con mirarte Tan solo con probarte Te metiste en mi vida, como de juego entraste Y no encontraste la salida, te adueñaste de mi alma Me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mi te adueñaste A mi mente que en ti piense cada día Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde que el día en que yo te hice mil Te adueñaste mi alma, mis lápidos y mi cuerpo Y obligas a que seas tu único elemento Y ya no puedo sacarte de adentro Con cada noche me quitaste el sueño Vaya con que derecho los temas al aire Por ir a las grabaciones Con mucho cariño en esta noche hermano Por ahí tenemos saludos Hablamos de continuar con los saludos esta noche Con todo cariño para la raza que viene por allá Denme en el primo Miguelito Muñoz Con todo cariño en el primo Bobby En la raza por allá en el primo Lanchito Un saludo bien cordial Hatta la raza por allá en el primero